Estamos de nuevo en una tarde así un poquito lluviosa para presentar un nuevo libro de la colección Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura, un libro que lleva como título 13 ensayos sobre patrimonio cultural andino y amazónico de los siglos XVI-XIX. Este libro supone el acta de nacimiento de la Red de Investigadores sobre Patrimonio Cultural Iberoamericano, cuyo primer congreso internacional tuvo lugar en Lima, en la Universidad de Piura durante los días 7, 8 y 9 de agosto de 2018. Entre nosotros tenemos al director de nuestra colección en EUSA, Miguel Fugasti. Buenas tardes Miguel. Es catedrático de Literatura de la Universidad de Navarra. Ha sido profesor, visitante en las universidades de Hawak, no sé cómo se pronuncia, en la Universidad de la India, en Piura, Perú, Kioto, Japón, Toulouse, Francia y California Santa Bárbara, USA. Especialista en la literatura del siglo de oro, se ocupa de temas de autores españoles como Tirso, López, Calderón, Cervantes y otros provenientes de la América virreinal. Sor Juana de Inés de la Cruz, María de Estrada Medinilla, Ruiz de Alarcón, etc. Ha publicado unos 40 libros, monografías y ediciones críticas de textos y centenar y medio de artículos. Pues un placer tenerte con nosotros, Miguel. También entre nosotros se encuentra Javier Azanza. Buenas tardes Javier. Profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Navarra. Imparte docencia de máster en la Universidad de Las Palmas. Ha ampliado su formación mediante estancias en centros europeos y mexicanos. Su actividad investigadora se orienta hacia la protección del patrimonio artístico, arte efímero y emblemática y arte de la edad moderna y contemporánea. Participa en diversos proyectos oficiales de investigación. Es miembro de comités científicos y evaluador de revistas nacionales e internacionales. Autor de más de 180 publicaciones entre monografías, artículos de revistas y contribuciones a congresos. Lo dicho. Bienvenido. Bueno, sigo presentando a la coautora del libro, Milena Cáceres, que ella es especialista en la fiesta de moros y cristianos en el Perú e Iberoamérica. Licenciada en lingüística y literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de la Soborna de la Sorbona III. ¿Es así? Trabajó en la UNESCO durante tres décadas. Entre sus publicaciones destaca Fiesta de Moros Cristianos 2001 y 2005 y el emperador Carlomagno en los Andes del Perú en 2018. Pues también lo he dicho. Bienvenida. Voy a seguir presentando a Víctor Hugo, que es investigador de la historia de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería en Bolivia, de la Universidad Privada de Santa Cruz, en Bolivia, de cuya facultad de arquitectura es decano. Ha dictado conferencias y materias de grado y posgrado en varios países de Hispanoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Recibió el premio Panamericano de la categoría Producción Intelectual en el Congreso Panamericano de Arquitectos 2016. Ha publicado más de 15 libros sobre arquitectura y urbanismo. Los dos últimos merecieron siendo los premios en la Bienal de Arquitectura de la Paz en 2017 y en la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz en 2018. Es miembro de número de la Academia Boliviana de la Historia y la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Bienvenido Víctor. También saludar a Enrique Banús, especialista en literatura, en gestión y desarrollo del turismo, museos, medios de difusión cultural y en teoría de la comunicación. Es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura en Perú. Fue profesor de la Universidad de Navarra durante dos décadas, así como de la Universidad Internacional de Cataluña y de la Pontificia Universitaria de la Santa Cruz. Y ya para finalizar, voy a presentar a Norma. Bienvenida Norma, que ha tenido algún problemita para conectarse, pero ya está aquí con nosotros. Norma Campos es Magisteria en Gestión Cultural, licenciada en Economía, diplomada en Curaduría de Arte. Ha sido Coordinadora General del Viceministerio de Cultura de Bolivia por más de 15 años. Representante de la Unión Latina en Bolivia entre los años 1996 y 2013. Actualmente es presidenta de la Fundación Visión Cultural de Bolivia, cuyo objetivo es fomentar la interculturalidad, generar diálogos y buscar nexos entre desarrollo y cultura en Iberoamérica a través de la formación y de la investigación. Pues con toda esta maravilla de currículum, vamos a empezar la presentación de este libro y doy la palabra a Miguel. Miguel, ¿tienes el micrófono? Perdóname, actívate el micrófono. Buenas tardes, bienvenidos a todo este maravilloso panel de colegas y amigos. Y retomando el hilo de lo que decía Esperanza Melero, estamos aquí para hablar un poco del primer fruto de aquel congreso que celebramos en la Universidad de Piura, pero con sede en Lima, en agosto de 2018. En esa ocasión asistimos todos al nacimiento de la red de investigadores sobre patrimonio cultural iberoamericano. Esta red la conformamos un grupo de académicos, estamos interesados en el estudio, la investigación y también la difusión del patrimonio cultural de Iberoamérica. Entendemos por Iberoamérica ese ancho mundo que conecta lo de origen ibérico, la Iberia romana, la península ibérica que incluye España y Portugal, y lo conecta con todos los países de América que tienen influencia de la lengua española o portuguesa o ibérica en general. Esto es, desde México hasta la Patagonia, incluyendo por supuesto también Brasil, y luego en territorios de ultramar, también tenemos las Filipinas. E incluso, si nos ponemos estupendos, pues hay muchos estados del sur de lo que hoy son Estados Unidos de América, Nuevo México, California, Florida, etc., cuyo origen son raíces ibéricas e hispánicas. Dentro de ese amplio marco geográfico, esta red lo que se plantea es abordar la herencia cultural que estos pueblos hemos recibido de nuestros antepasados, independientemente de que esa herencia sea o pertenezca al patrimonio material como al inmaterial. Y observamos que en Iberoamérica las consecuencias de esa riquísima y multiforme herencia son abundantísimas en monumentos, en historia, en literatura, en archivos, museos, cultura visual, muy distintas facetas. Objetivo prioritario de nuestra red es el de impulsar las investigaciones rigurosas en estos respectivos campos que menciono. Engloban la historia, la historia del arte, la cultura visual, religiosidad, crónicas, archivística, literatura, teatro, folclore, música, gastronomía, danza, en fin, es casi inacabable. Y buscamos incorporar a estudiosos de largo aliento de investigadores que aporten su esfuerzo, su tarea a esta empresa e incluso también difusión y divulgación de nuestros trabajos porque no siempre podemos encontrar eco suficiente o necesario para darnos a conocer. El primer fruto que hemos tenido de esta red es este volumen que aquí estamos presentando de trece ensayos sobre patrimonio cultural andino y amazónico, siglos XVI y XIX. Y el título de este libro obedece primero el numeral, porque aquí hemos colectado trece ensayos, y segundo porque este marbete de patrimonio cultural andino y amazónico en estos cuatro siglos es lo que nos reunió en Lima los días seis, siete y ocho de agosto de 2018. Perdón, siete, ocho y nueve de agosto de 2018. En el volumen de los trece ensayos lo podemos dividir, cinco de ellos pertenecen al ámbito de la literatura, cuatro pertenecen al ámbito de la historia del arte, dos a las ramas de la antropología y la etnohistoria y dos más pertenecen al marco legal de lo que es el patrimonio cultural hoy, actual. Dentro de estos cinco ensayos literarios los hemos ordenado por orden alfabético y el primero de ellos, de los literarios, lo firma Milena Cáceres Valderrama. Como está aquí entre nosotros, por favor, Milena, muchas gracias Miguel. Mi ensayo es un poco la, es un trabajo que concluye una investigación que empecé a hacer el año de 1979 y es cuando descubrí que en el Perú habían fiestas de moros y cristianos como las que hay sobre todo en la zona de Valencia y Alicante en España. Quien me, yo había escuchado que esto existía y la persona que me llevó a ver a la especialista que conocía muchísimo el folclor del Perú fue nada más y nada menos que nuestro amigo Luis Repeto. Quiero hablar de él porque tristemente él murió ayer. Él fue el gestor cultural más importante del Perú de todos estos últimos tiempos y para Norma y para mí fue un gran amigo. En fin, entonces Rosa me explicó de que en un lugar de la sierra de Lima nomás, que se llama Huamantanga, que queda como a 90 kilómetros de la capital, pero ya metido en la cordillera, en un pequeño pueblo llamado Huamantanga, se representaba a Calomagno. Entonces fui con mi novio y encontramos que efectivamente ese año no había, pero que hacían una fiesta a los años pares y otra fiesta a los años impares. Los años, los años pares, o sea, el año 80, cuando regresamos, tuvimos el gusto de ver esta fiesta que se llamaba ahí, se llama ahí el Ave María del Rosario. Vimos la fiesta, nos pareció fantástica porque se ve a todos los pobladores, unos se visten de moros, otros se visten de cristianos, pero de maneras muy diferentes, que seguramente ustedes lo pueden ver en el video que va a acompañar esta conferencia. Y sin embargo, está lleno de cantos, con música pentatónica, tienen una manera de recitar como una cantilena que parece el teatro japonés. Y además era nada más y nada menos que la misma obra que se llama El triunfo del Ave María, que se representa, o se representó, porque ya no se hace más, en Granada, el 2 de enero de todos los años, para conmemorar el triunfo sobre los moros. La obra es más o menos la misma que la de Granada. Le han cambiado algunas cosas. Los versos siguen siendo octosílabos, sin embargo, por ejemplo, tienen unas cosas graciosas como cuando hablan de los guerreros que van a participar, dicen, salga alguno si han quedado de los Manriques y Guamanes. Los versos originales eran de los Manriques y Guzmanes. La obra de Granada, a su vez, proviene de dos obras de Lope de Vega, que al hacerse populares y con el triunfo sobre los moros, alguien las convierte en el triunfo del Ave María de Granada. La segunda obra por la que yo fui al comienzo y que logré trabajar en ella, como unos 20 años después, fue el emperador Carlomagno. Este emperador Carlomagno es más interesante, aunque el primero, puesto que es una obra no muy conocida de Luis Vélez de Guevara, autor muy importante del siglo de oro español, que por alguna razón, ya sabremos por la historia, no fue tan conocido como debió haberlo sido, y escribe esta obra que se llama El Cerco de Roma por el Rey de Siderio. En el Perú se llama únicamente El Cerco de Roma, y es organizado por la otra parte de la comunidad. O sea, como en el Perú, las comunidades se dividen en la parte de arriba y la parte de abajo, la parte de abajo hace los años pares, la parte de arriba los años impares. O sea, que a Carlomagno lo representan los años impares. Y vemos ahí una cantidad enorme de personajes elegantísimos, que son Carlomagno, de Siderio, el Cardenal, la princesita, porque la princesa, que la han convertido entre princesa y Virgen María, recita de una manera muy elocuente las cosas. Y al final de esta obra descubrimos que esta misma obra, que es poco representada, tiene una representación también en Guatemala, y tuvo una representación en Cuba en el siglo XIX. El doctor Pil, que es el gran especialista en Vélez de Guevara, al conocer mi interés por trabajar la obra en el Perú, se animó e hizo una edición crítica de la obra, que estuvo lista en el año 2008. Entonces, y así vamos a seguir trabajando las obras, tenemos cuatro obras más, de las cuales vamos a publicar, en una obra que va a salir próximamente por la Universidad Católica, que se llama Los Moros y Cristianos en el Mundo, en donde tenemos desde España y Valencia, por supuesto, pasando por Portugal, y por ejemplo tenemos dos obras lindísimas, una de Sicilia, donde sale la Virgen a matar a los moros, que el Vaticano ha querido prohibirla varias veces y no ha podido. Por ejemplo, después hay otra obra en Kerala, en la India, que es legado portugués, en donde sale la princesa Floripes. Hay otra muy simpática en la isla de Príncipe, que es trabajada por una brasilera. Entonces, de alguna manera se cumple con este estudio lo que queremos con la red, o sea, unir los saberes de todo este mundo que fue iberoamericano, español y portugués. Muchas gracias. Gracias, Milena. Bueno, entonces este ensayo de Milena Cáceres es el que abre el grupo literario por orden alfabético, y siguiendo en teatro, el siguiente es Rosa Carrasco Ligarda, la cual maneja materiales de archivo de primera mano, inéditos, y va inventariando distintas representaciones teatrales por monjas dentro de sus conventos de monjas, y como en algún caso tuvieron presiones inquisitoriales o de algún obispo para que dejaran de hacer esa práctica. Pero las monjas continuaron haciéndolas. Otro ensayo lo firman José Elías Gutiérrez Meza y Chas Carrera López. Es un ensayo muy interesante porque el punto suyo de interés es el personaje femenino de Ima Sumac, y para ello ponen en conjunción la pintura de los funerales de Atahualpa de Luis Montero, la ópera Atahualpa con libretos de pasta y Ghislanzoni, y después, por último, el punto de desemboque es el drama Ima Sumac de 1884 de Clorinda Mato de Turner. Entonces, en toda esta conexión del personaje femenino, la pintura, la ópera y la obra de teatro, es un ensayo realmente muy lúcido en este libro. Ima Sumac tiene el corazón dividido entre el amor que tiene por un guerrero, por un soldado español y por el guerrero inca Tupac Amaru, que es hijo de Tupac Amaru II conocido. El siguiente, en la nómina, es el profesor Eduardo Hopkins Rodríguez, estamos en la misma línea que la anterior, y trabaja la famosa pieza teatral Ollantay, que se atribuyó a Antonio de Valdés, un sacerdote del Cusco, de Cusqueño, de finales del XVIII, y que recreó en Quechua una tradición de origen prehispánico. Hopkins estudia este texto, digamos que autentifica la inserción de este Ollantay en el mundo incaico más que en el colonial. Realmente hay un intento de recuperación de lo incaico. Y el bloque literario se cierra con un último ensayo, que lo firmo yo, lo firmo a Miguel Zugasti, pero en este caso no trata sobre teatro. Realmente lo que sí hago es recoger la figura de un dramaturgo peruano de la época del virreinato, muy reputado, muy nombrado, Lorenzo de las Llamosas. Este hombre tiene varias obras de teatro y se trasladó a vivir a España, y toda su obra publicada y manuscrita se conserva en España. Pero, he dicho toda, pero hay una excepción. Se publicó en Lima un romance suyo en alabanza del virrey conde de la Monclova, que estaba recién llegado a Lima. Entonces, cuando el virrey visita la Universidad de San Marcos, le dan una bienvenida y, por así decir, el huishu de los escritores limeños del momento, escribieron Semblanzas y Loas al virrey. Y ahí entró Lorenzo de las Llamosas. Digo que este dramaturgo peruano viajó muy pronto a España, pero la única obra suya que se conservaba publicada en Perú, pero es un libro muy extraño, del cual solo se conservan dos ejemplares en el mundo, este romance suyo había pasado desapercibido. Mi aporte fue sacarlo a la luz. Después, seguimos con dos ensayos que pertenecen a las ramas de la antropología y la etnohistoria. El profesor José Antonio Masotti, que trabaja en Tuff University, en Estados Unidos, hace un trabajo de campo con los escasos hablantes de la cultura isconahua, que estaban ubicados en las comunidades nativas de Jallería y Chachibay, en la zona de Pucalpa, región peruana de Ucayali, en plena selva, muy cerca también de la frontera, en pleno Amazonas, la frontera con Brasil. El profesor Masotti hace un llamado urgente a documentar y preservar el idioma y la tradición oral de los isconahuas, los cuentos, leyendas, porque es un pueblo que está en serio peligro de desaparición y todavía en el siglo XX están sufriendo un duro proceso neocolonizador. Realmente quedan apenas un puñado de hablantes. Los profesores Luis Millones y su esposa Renata Mayer indagan en la herencia europea que se atisba en algunos mitos y motivos andinos, la cual trasciende los límites de lo católico y afecta a tradiciones y costumbres de variado tipo. Ellos dicen que efectivamente no solo viajaron misioneros y sacerdotes a Lima, sino que también fueron soldados, zapateros, distintos oficios y llevaron sus tradiciones. Por ejemplo, estudian cómo el pistaco andino recuerda mucho al sacamantecas español y lo mismo pasa con los condenados en los Andes y las almas en pena de España o con la creencia conjunta en ambas culturas de los duendes. Ellos van estudiando una serie de aspectos conjuntos. Y el libro incluye dos ensayos más que profundizan en el marco legal de lo que es el patrimonio cultural, tanto desde la época antigua, la Edad Media, hasta desembocar en el hoy más radical, que es la UNESCO. El primero de ellos lo firma Amalia Castelli González y pone en valor la noción de paisaje cultural. Es un concepto que está también incorporado a la UNESCO recientemente. Es un concepto que se abre a la totalidad dinámica y vive de lo creado por el hombre. Hasta tal punto insiste en poner al hombre, al ser humano, en el centro de todo, que a partir del siglo XXI se considera que... Bueno, me he trabocado un poco, pero en fin, por leer entre líneas, pero más que la obra del hombre, lo que se intenta hacer es también poner en el centro la propia condición humana. Y el otro lo firma Arantza Zuck Hopkins, que indaga en el marco legal que regula el patrimonio de los siglos pretéritos desde ayer hasta hoy. Ella incide en que los españoles que llegaron a Perú en el siglo XVI tenían en su horizonte mental las partidas de Alfonso X el Sabio, que se escribieron, se redactaron en el siglo XIII y que fueron actualizadas por el virrey Toledo en las disposiciones gubernativas de 1596... 1569, perdón, 1574. Ahí, en estas partidas, se dice que lo referente a los tesoros, depósitos y rescates, había que hacer una legislación especial. Y surgen las nuevas leyes de Indias que prestan atención a ese legado de tesoros y depósitos. Claro, hoy no se nos escapa desde nuestra cronología actual que cuando las gentes, conquistadores, etc., saqueaban las huacas del momento, lo hacían con intereses mercantiles. Hoy nos parecen aberrantes, nos parecen espúreos, pero poco a poco se fue cobrando un poco conciencia de que había que respetar ese legado cultural que estaba ahí. Y este ensayo de Aranzazu Hopkins enfatiza mucho la figura del obispo Martínez Compañón. Martínez Compañón, que por cierto era de origen navarro, ya que publicamos el libro en Pamplona, pues creo que merece la pena reseñarlo. El caso es que Martínez Compañón está considerado un pionero de la arqueología precientífica. Este clérigo coleccionó cerámicas y otras antigüallas de gran valor arqueológico y etnográfico que hoy se contemplan en el Museo de América de Madrid. Y lo que es muy interesante, encargó una serie de acuarelas que retrataron tipos, costumbres, flora y fauna de la zona de Trujillo. Esas acuarelas han dado lugar a algún problema diplomático entre España y el Perú, etcétera, pero hoy han vuelto al Perú. Y una de ellas la publicamos en el libro, en la página 118, si quizás Esperanza nos la puede mostrar, porque en ella apreciamos cómo Martínez Compañón hizo una extracción de piezas en el Cerro del Tantayuc, en Cajamarca, en 1765. Y ahí la tenemos. Y ahí se aprecia que la excavación se hizo mediante la técnica del corte estratigráfico cultural. Con lo cual, el obispo Martínez Compañón se anticipó en casi un siglo a lo que luego se practicó como arqueología científica en el mundo. Realmente, pues, tenemos ese referente muy interesante, muy interesante en el libro. Y quedaría por exponer un bloque de ensayos que entran en el ámbito de la historia del arte y cedo la palabra, entonces, a mi colega Javier Azán. Le tienen que habilitar el micrófono. Perfecto. Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Me escucháis todos, no? De acuerdo. Pues, muchísimas gracias, Miguel, por cederme la palabra. Es un placer poder compartir con todos ustedes estos minutos y esta sesión de presentación. En efecto, en mi caso, voy a centrarme de manera breve y rápida en esta disciplina de historia del arte, bueno, primero para ver precisamente y para ser conscientes de este carácter interdisciplinar, que creo que es uno de los puntos más representativos y más significativos del origen y del espíritu con el que surge este grupo de investigación. Creo que es un valor añadido que merece la pena el resaltar y que además esto, lógicamente, atrae a investigadores de muy diferentes ámbitos en los cuales todos, bueno, pues encontramos nuestro punto de unión y el apoyo y el complemento de unos con otros a la hora de desarrollar un proyecto conjunto. En una visión de estos cuatro trabajos a los que ahora me referiré de manera individual, pero en una visión global, abundan aquellos aspectos vinculados, en cierta manera, con el sincretismo y por otra parte tienen también una cierta variedad por cuanto atienden no únicamente a cuestiones, podríamos decir, de arte mayor en el sentido de arquitectura, escultura o pintura, sino que se detienen y creo que esto es un aspecto también importante a destacar en lo que siempre hemos venido conociendo en la historia del arte, ¿verdad?, como las mal llamadas artes menores y que en realidad parece que es algo despectivo y sin embargo ya en las últimas décadas se está atendiendo a cuestiones relacionadas con orfebería, platería, bordado, arte efímero, de tal forma que creo que este conjunto, este pequeño ramillete de estudios responde a lo que es hoy en día buena parte de las líneas de investigación abiertas en historia del arte. Voy a comenzar por el trabajo, por la investigación llevada a cabo por Renata María de Almeida Martins de la Universidad de Sao Paulo que lleva por título La floresta cifrada, pluralidad cultural en el arte de las misiones jesuíticas en Amazonía y es que Renata dirige precisamente su mirada a las misiones jesuíticas de la Amazonía brasileña en los siglos XVII y XVIII para analizar cómo los jesuitas supieron valerse de las técnicas tradicionales de los pueblos indígenas para incorporarlas al propio arte colonial que ellos mismos promocionaron. promocionaron a esta actividad misional de los jesuitas quedaron ligados talleres artísticos en el gran territorio de la América portuguesa. Renata se va a centrar en dos de estos talleres artísticos de la actual Amazonía brasileña, los de Sao Luis do Marano y el de Belén do Pará, donde se establecieron los jesuitas en 1622 y 1653 respectivamente. Primero dibuja el necesario contexto político, religioso, social, por cuanto a finales del siglo XVII va a empezar en ese contexto una intensa fase decorativa de los principales edificios de la compañía en esta región. Unos edificios que se van a convertir en ámbito de intercambio, en lugar de intercambio entre los modelos europeos traídos por los jesuitas y las tradiciones artísticas amerindias. Renata analiza materiales, técnicas tradicionales, instrumentos, amerindios para esculpir y pintar, toda una serie de elementos que se siguieron empleando en el arte del periodo colonial y nos informa de determinados artistas y obras realizadas en este ámbito como retablos y esculturas, los púlpitos, la importancia de esos púlpitos de cedro en ocasiones con una inspiración desde un punto de vista estructural, tipológico, incluso en el barroco austríaco, pero también desde otro punto de vista como es el del programa iconográfico de esos púlpitos en libros como puede ser la iconología de César Herripa. Analiza también ejemplos de pinturas de tradición emblemática en los techos de las sacristías de Belén y Vigía en una línea esta última de investigación de gran interés como puede ser la circulación de libros de emblemas en los programas decorativos de espacios religiosos en la Amazonía. una línea de investigación que está todavía por investigar pero de la que ya Renata ha dado buena muestra en algunas colaboraciones, en algunas investigaciones que ya se han ido editando. En definitiva, los talleres jesuitas de Sao Luis Domarano y de Belén Dorado Pará se encuentran y es la conclusión a la que llega Renata y que explica perfectamente entre los más importantes centros productores de talla e imágenes de la América portuguesa en los siglos XVII y XVIII. También por la línea del sincretismo entre lo indígena y lo europeo pero trasladado ahora a la sierra peruana en concreto a Cusco y a Puno transita Luis César Ramírez León de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima en un trabajo que lleva por título sobre la concepción sincrética cultural andina en la platería de la sierra sur peruana. En este caso aborda diversas piezas de platería andina piezas de muy diversa naturaleza porque son piezas de índole política como pueden ser varas de mando bastones de baile platos conmemorativos también de naturaleza mágico-religiosa en su vertiente nativa o en su vertiente católica como cruces de hogar fuentes bautismales incensarios objetos de uso doméstico que en la mayoría de los casos cumplen la función la misión de vajilla estamos hablando de azucareros tazas jarros copas bandejas teteras y también objetos para el adorno corporal o para el vestido los tradicionales tupus o alfileres de plata prendedores peces articulados peinetas joyas todo lo cual bueno se van a crear en las décadas finales del virreinato y importante van a pervivir hasta la era republicana en todas estas obras se van a encontrar significados que ayudan a comprender la sociedad ese contexto que los alumbró que los produjo y la sociedad que los utilizó en una concepción que abarca lo cultural lo artístico lo estético y sobre todo también lo conceptual como era la concepción andina de lo cotidiano que está íntimamente ligado a lo sagrado para una mejor comprensión de todo este campo Luis César aporta una cosmovisión andina sincrética básica y aborda a continuación esas obras de platería andina en la que va analizando cada una de las variantes de objeto en función de esas categorías anteriormente señaladas objetos de poder político objetos mágicos y religiosos objetos domésticos y objetos ornamentales en suma la platería es lo que nos refleja este estudio fue un medio extenso en el mundo andino para representar la riqueza de formas y contenidos provenientes de esa fusión ese sincretismo mestizo de lo nativo con lo europeo y es importante constatar además que en estas representaciones en estas funciones de pervivencia existe esa identidad cultural nativa que se resiste y que a la vez se va configurando ya desde finales del siglo XVIII y pervive como señalábamos antes en la era republicana el tercero de los estudios en este caso nos va a llevar también a una de esas mal denominadas como decía antes artes menores como es el bordado corresponde a Emma Patricia Victorio Cánovas también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y se titula la tradición del bordado matizado y lumínico en el Perú por lo tanto Emma Patricia dedica su atención a este ámbito del bordado en una aproximación en la que nos va a mostrar cómo existen dos tipos de bordado por una parte el doméstico o popular y por otra el erudito litúrgico este último va a ser además el preferido por clérigos por cofrades para todo lo que es su indumentaria para sus vestiduras esta última variedad la erudita o litúrgica se basa en dos técnicas diferentes como pueden ser el bordado matizado que se ejecuta al matiz o pintura a la aguja consistente en bordar solo con hilos de seda de colores sobre la superficie tejida y el lumínico que utiliza hilos de color fino de oro fino y plata superpuestos sobre la tela que sirve de soporte generando en este caso un lujoso relieve un realce importante significativo Emma Patricia se va a detener dentro de este marco del bordado matizado y lumínico del Perú en un conjunto de prendas litúrgicas como escapularios dalmáticas estandartes mantos para la virgen como es el caso de la vestimenta de la virgen del carmen de evitarte pero también vestidos de danzantes en el caso de los trajes de la danza de los negritos de huánuco o de la diablada de puno entre otras importantes celebraciones andinas otros objetos otras piezas son esclavinas pecheras o mantas y también Emma Patricia indica como la abundancia de fiestas ha favorecido la demanda de la indumentaria bordada en la que predomina el sentido del color y el diseño en definitiva el trabajo de Emma supone un acercamiento al estudio de la tradición del bordado matizado y lumínico en el Perú en el marco de un proyecto como ella indica tiene un más largo recorrido es una muestra la analizada por Emma que permite subrayar la importancia de esta expresión textil propia en el arte popular peruano y lo que es importante también es un arte vivo un arte vigente en la actualidad en diálogo permanente con sus raíces andinas e hispanas y que vincula lo anterior con lo presente dado que tiene una proyección reconocida en la actualidad que se refleja bien en los trajes de las cantantes folclóricas o en el trabajo de los nuevos diseñadores de moda quiero subrayar en estos tres casos en los trabajos de Renata María de Luis César y Dema Patricia las magníficas ilustraciones de sus trabajos que son muy de valorar en investigaciones de la historia del arte y que además en buena parte de los casos han sido obtenidas por los propios autores de los trabajos y concluyo muy rápidamente con el cuarto trabajo es un cuarto trabajo que firmamos conjuntamente dos profesores del grupo Trivium de la Universidad de Navarra como somos los profesores Silvia Cazalla Cantó y yo mismo quien les habla Javier Azanza en este caso nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el ámbito del arte efímero de la fiesta de la emblemática y en concreto de la oratoria sagrada y aquí quiero apuntar una idea que me parece quizás la más significativa al respecto y es precisamente el hecho de que el terreno de la literatura emblemática de los libros de emblemas en la oratoria sagrada peruana es un terreno por explorar es un terreno por investigar me consta que hay investigaciones en relación con lo que es la oratoria sagrada en su conjunto pero aquí nos centraríamos en un aspecto concreto determinado como el de precisamente el uso el manejo por parte de los oradores sagrados de esos libros de emblemas que parten tienen su origen verdad en alfíato y avanzan en una tradición riquísima hasta convertirse en un género literario con entidad e identidad propia a lo largo de los siglos XVI a XVIII en este caso la profesora Cazalla y yo mismo aprovechamos un acontecimiento como es el 350 aniversario de la beatificación de Rosa de Lima precisamente para hablar de esos emblemas y empresas para una rosa limeña coincidiendo con esta efeméride que pronto tendremos también que ir alargando a su inmediata canonización en este caso por lo tanto nos centramos en esa oratoria sagrada en el marco de la fiesta es un tema el de la fiesta las festividades en torno a Santa Rosa de Lima que ha sido trabajado por otros investigadores aquí como digo centramos nuestra atención fundamentalmente en esa oratoria sagrada y en esa literatura emblemática sobre todo para detenernos en aspectos concretos como es ese manejo de esos libros de emblemas en esa aproximación homilética pero sin dejar de lado que en ocasiones esas piezas de oratoria sagrada más allá de su finalidad doctrinal tenían también en muchos casos bueno pues una entidad una importancia de ribetes de alegato político dado que en muchas ocasiones fueron encomendadas a predicadores reales que formaban parte de consejos reales o que se dirigen a miembros de la corte o cercanos a círculos cortesanos tengamos en cuenta que buena parte de estos sermones se van a predicar en muy diferentes ámbitos en el ámbito de la corte en España pero también en Lima en Perú en México o como bien señalábamos antes en otros lugares como pueden ser Filipinas por lo tanto estaríamos ante ese recorrido amplio por este tema bueno con este aspecto cerraríamos este conjunto de aportaciones interesantes todas ellas a la historia del arte y como historiador del arte no me queda sino decir que animo lógicamente también a todos aquellos colegas que están trabajando en estos ámbitos cercanos pues a poder volver a encontrarnos seguir encontrándonos en nuevas reuniones y seguir aportando también nuestro granito de arena desde el ámbito de la historia del arte del patrimonio cultural y de todos aquellos temas que lo incorporan muchísimas gracias un segundo Javier mira nos comentan aquí Beatriz Aracil que primero os manda a todos un cariño y un saludo y dice si podríamos ver algunas imágenes de las producciones artísticas estudiadas en los cuatro artículos comentados por el profesor Afanza entonces ¿sabes? ¿está dentro del libro? ¿en qué parte está? o si tienes tus imágenes no bueno claro yo las imágenes tengo el libro pero yo creo que o bien tú o Ana podríais localizar como están por orden alfabético yo os vuelvo a recordar si queréis los nombres de los autores Renata María de Almeida sí y mientras están exponiendo yo los voy buscando perfecto Luis César Ramírez León sí Emma Patricia Victorio Cánovas vale y bueno el último de los que he hablado pero que en el orden del libro por una cuestión meramente alfabética va el primero que es Azanza José Javier Azanza y Silvia Cazalla vale así que pues seguimos con la ponencia y voy buscándolas muy bien bueno pues ahora que hemos hablado ya del contenido del libro vamos a aprovechar la gentileza de otros participantes que tenemos aquí en este foro y le voy a invitar a Enrique Banús por si es tan amable en dos en dos frases en dos minutos si nos quiere evocar un poco cómo fue el ejercio de anfitrión de este primer congreso de la red cómo recuerda él aquellos días y después de Enrique voy a dar la palabra a Norma Campos y a Víctor Hugo Limpias para que nos hablen del presente y del futuro de la red y así vamos apurando ya en los últimos minutos Enrique por favor tienes la palabra muchísimas gracias Miguel bueno lo primero un saludo a todos desde Lima buenos días allí buenas tardes en primer lugar fue un gran gusto acoger la red en su primera actividad realmente hemos sido padrinos de bautismo o algo así y esto bueno esto queda para la historia habrá muchas otras reuniones de hecho la segunda ya está prevista y nos alegramos mucho ante ella pero fue un gran gusto y cuando nos preguntaron si podíamos asumir este rol de anfitriones dijimos que sí por muchos motivos uno por la relación académica personal cordial que existe con Miguel con Javier y también porque venía aquí dos elementos que nos gustan mucho uno es la idea de la red de esa red que supera las fronteras las fronteras nacionales que en realidad son un producto muy reciente y que pone en contacto a personas con un mismo interés y con una misma dedicación en segundo lugar bueno la Universidad de Piura tiene desde ya más de 15 años una licenciatura en gestión historia y gestión cultural y desde hace tres años una maestría en gestión cultural gestión cultural es gestión expuesta en valor del patrimonio entonces todas las actividades relacionadas con el patrimonio que es aquella parte de la cultura que se quiere transmitir a veces también redescubriéndola o reinterpretándola todas esas actividades nos interesan mucho y aquí nos interesó especialmente algo que ya se ha dicho y es que muchas veces cuando escuchamos patrimonio pensamos uy arqueología arquitectura los grandes maestros de la pintura de la escultura etcétera etcétera y aquí aparece un concepto de patrimonio más amplio que es con el que se trabaja ya desde hace unos años pero que hay que recordar una y otra vez y que incluye el patrimonio inmaterial todo ese tema del teatro la literatura la fiesta la celebración todo eso es interesantísimo y por otra parte algo de lo que hablaba Javier Azanza hace unos minutos y que es lo que en los estudios patrimoniales a veces se llama el pequeño patrimonio efectivamente la artesanía los objetos de uso cotidiano las artes decorativas todos estos elementos entonces esa visión tan amplia del patrimonio nos interesó muchísimo y solo cabe esperar que sigamos trabajando en esa línea que podamos incorporarnos también con algunos artículos de los próximos libros esta vez nos dio tiempo porque organizamos estuvimos y ya poco más y que y que se siga ampliando la reta así que muchísimas gracias me encanta que se haya publicado el libro y que quede vinculado a la universidad de Piura ya para siempre jamás que dirían los clásicos muchas gracias a ti profesor Enrique Banús y es justo es de justicia tú fuiste nuestro anfitrión soñado entonces ahora quiero pasar la palabra a Norma Campos Vera de Fundación Visión Cultural en Bolivia y a continuación al profesor Víctor Hugo Limpias de la UPSA Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para que nos comenten un poco el presente y el futuro de la red y futuras cómo está la red hoy y futuras actividades que hay Víctor Hugo tiene algo preparado en agenda Norma por favor tienes la palabra bueno muchas gracias en principio quiero disculparme por el inconveniente que tuve con la parte técnica no podía ingresar pero bueno ya estuve y escuché y realmente me emociona mucho este momento de ver un logro de lo que ha sido el primer congreso de patrimonio cultural en Lima y en este caso dedicado al arena y amazónico realmente yo creo que si bien el encuentro se realiza con una participación muy muy activa y muy dinámica y de mucha gente el libro rescata y realmente nos nos lleva a hacer una difusión mucho mayor en diferentes ámbitos quedó un grato recuerdo de lo que fue el encuentro allá organizado por la red de investigadores de patrimonio cultural iberoamericano en sus ámbitos tangible e intangible una red que pretendemos desarrolle todavía una serie de congresos temáticos enriqueciendo de esta manera los procesos de conocimientos de nuestras culturas este año Bolivia tenía que haber sido la sede del segundo congreso en este caso dedicado al patrimonio religioso de Iberoamérica con expresiones tangibles e intangibles de los siglos dieciséis al veintiuno pero lamentablemente el COVID nos hizo cambiar de rumbo como nos hizo cambiar de rumbo la vida misma estamos yo creo que en un momento de repensar de qué manera vamos a llevar adelante todas estas ideas y estos emprendimientos pero yo creo que el próximo año ya vendrá un momento de pausa un momento de calma en el que podremos encontrarnos podremos retomar estos temas que realmente nos apasionan y que es tan importante para la cultura el ámbito del patrimonio cultural que quizás ha sido uno de los ámbitos que no ha tenido la investigación necesaria y esta red es lo que pretende es eso precisamente generar estos espacios de reflexión estos espacios donde las investigaciones tan diversas que se puedan desarrollar desde todos los ámbitos y disciplinas se puedan hacer una discusión y realmente se pueda transmitir esos conocimientos bueno por otro lado estoy segura de que esta publicación nos va a proporcionar elementos necesarios para los investigadores para los profesionales y para todo tipo de públicos que podrán acceder a estas series de trabajos que se difunden en torno al patrimonio cultural iberoamericano es un libro que reúne conocimientos y saberes sobre los distintos elementos culturales patrimoniales desde la dimensión andina y amazónica como lo decía Miguel y como lo decía Javier con una forma de realmente de mostrar el libro pues a uno le despierta el interés de querer saber más a fondo de lo que contiene el libro bueno aplaudo este trabajo de Miguel realmente ha sido muy positivo gracias Miguel por hacer posible este logro aplaudo a Ediciones Universidad de Navarra que es la otra instancia por la que estamos reunidos en esta oportunidad y que bueno todo sea pues un éxito muchas felicidades y realmente muchas gracias por este momento muy bien gracias Norma el libro es un logro colectivo el propio título ya lo reza desde el principio hay 13 firmas pero muchas otras más personas detrás en la organización yo ahora invoco a Víctor Hugo Limpias Ortiz para que nos hable de eso que tenía preparada la red hoy es el segundo congreso justo este mes de junio en Santa Cruz de la Sierra y ya que lo hemos cancelado que nos digas Víctor Hugo previsiones a futuro bienvenido bien realmente un placer estar nuevamente reunidos y verlos y conversar con ustedes y realmente emocionado por la la edición del libro la impresión creo que es realmente extraordinario lo felicito de veras Miguel Javier y Esperanza las ediciones de la Universidad de Navarra porque creo que asegura y consolida confirma la seriedad de este proyecto en el que estamos todos involucrados prácticamente estamos en las mismas fechas en realidad si todo hubiera salido normal ayer o antes de ayer hubiera despedido a algunos de ustedes que hubieran sido los últimos en retornar a sus países luego de una experiencia acá en Santa Cruz en Bolivia en general y pero ¿algo pasó? ¿se usa ahí lo visto? ¿sí? ¿vistos? bueno mientras vuelves si queréis yo puedo compartir pantalla tu capítulo Javier ¿con las imágenes? sí voy a entrar dentro del virtual de 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 Navarra y voy a enseñar un poquito de las imágenes de bueno ahora ahora retorne espero que no se vaya continúa 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 bien justamente decía que estaríamos en este momento contentísimo de haber concluido un evento pero esto no de ninguna manera nos desanima más bien nos impulsa con este libro además con esta producción que seguramente nos va a llegar ¿algún problema tenemos? sí Mr. Murphy nunca nunca duerme bueno si quieres lo de las imágenes tú ahora Esperanza ¿las tienes listas? le voy poniendo y si vuelve a aparecer Víctor le dejamos hablar este es tu capítulo Javier ¿me oyes Javier? sí, ¿no? sí, sí vale es esto vamos a ver aquí tenemos la figura 2 estamos viendo la versión electrónica del libro que luego sale acompañada de la versión en papel bueno lamento lamento muchísimo no hay problema Víctor así así el Zoom a veces bueno me apuro entonces quiero invitarlos a todos además confirmarles el compromiso de mi universidad de la universidad privada de Santa Cruz de la Sierra el compromiso de Norma mío absoluto de llevar adelante la segunda el segundo encuentro el próximo año en principio sería en el mes de junio una lástima bueno pero Víctor ya nos va dando pistas esto ya se ve que va va dando pildorillas de cómo esto es para mantener la intriga yo creo que lo está haciendo aposta yo creo que sí yo creo que sí efectivamente aquí hay que mantener la atención hasta el final mientras mientras vemos alguna imagen más esperanza quizás Milena nos quiera ilustrar algo más sobre la red el objetivo de la red Milena Cáceres puedes hablar Milena por alguna razón me he salido pero ya estás ya estás de decir es que para nosotros los investigadores peruanos es muy importante la creación de esta red porque nos permite conectarnos con todos los investigadores europeos de sobre todo de la parte del virreinato porque de alguna manera en fin sin citar nombres ¿no? cada vez que yo tengo que hablar con medievalistas españoles me dicen sí pero eso hay en México le digo pero eso también hay en el Perú y en Bolivia me dicen pero ¿y cómo se? bueno le digo pero si no han venido o sea ustedes han visto todo lo que había en México porque los mexicanos han estado muy bien organizados y tienen muy buenos investigadores desde hace muchos años pero el Perú y Bolivia somos países que estamos recién con creaciones de ministerios de cultura recién abriendo nuestros archivos recién incitando a los jóvenes a investigar entonces de alguna manera esta red debe impulsar esta investigación muchas gracias aprovecho para para deciros decir en general a la red que el actual y recentísimo ministro de cultura del Perú don Alejandro Neira participó en nuestro simposio estuvo en las mesas y estuvo con nosotros lo cual es algo que nos enorgullece por supuesto mira tenemos otro mensaje bueno tenemos dos mensajes más Pamela nos dice desde Perú felicitamos la conformación de la red nos parece un paso fundamental para el diálogo y trabajo en torno al rico patrimonio cultural iberoamericano excelente publicación también Tatiana Alvarado dice estimados colegas muchísimas gracias por esta presentación virtual que nos deja a todos con muchas ganas de ojear pronto ese maravilloso libro ojalá pronto se concrete el próximo encuentro vale y bueno yo creo que hemos disfrutado muchísimo sobre todo con todo lo que no conocemos es muy interesante lo que nos habéis contado y como ya hemos dicho podéis comprarlo ahora en nuestra biblioteca virtual lo que es virtualmente y en nada en menos de un mes lo que tenemos en nuestras librerías para que también lo podamos tocar y bueno o sea pues nada más no sé si Miguel nos quieres de otra manera Norma pide la palabra y yo quiero mencionar una cosa sí perfecto Norma Norma estoy abriendo micrófono bueno qué pena que Víctor Hugo no ha podido terminar la idea la voy a terminar yo en nombre de Víctor Hugo y también mío bueno de hecho de hecho hemos ido conversando con Víctor Hugo sobre lo que va a ser el próximo año y se confirma la sede en Bolivia va a ser posiblemente junio pues esos detalles de las fechas los vamos a manejar y hago un poco de manera interna en la red pero el próximo año el segundo congreso sí se realiza en Santa Cruz en la Universidad Privada de Santa Cruz bajo la coordinación de Víctor Hugo y Mía en la parte boliviana y obviamente el directorio de la red que vamos a ir ajustando y fechas y todo ello en todo caso confirmar que el siguiente congreso es Santa Cruz Bolivia Muchas gracias Norma que bien muy bien Miguel Sí justamente era eso lo que quería decir cerrar la idea que se había interrumpido de Víctor Hugo Limpias que en nuestro espíritu está convocar la segunda segundo congreso casi las mismas fechas exactas que estaba previsto ahora pero en junio de 2021 presencial lo anunciaremos haremos un mailing a toda la gente que está digamos conectada en la red también en nuestra página web y habrá información información la información va a circular no 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 haya problema por eso y por supuestísimo agradecer a todos a los aquí presentes y oyentes a quienes no vemos la atención prestada y bueno el interés la colaboración que es un orgullo caminar con estos compañeros de viaje muchas gracias a todos buen día para los que estáis al otro lado pues buenas tardes a todos un abrazo muchas gracias muchas gracias un saludo y abrazos gracias 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 gracias